Hemos firmado un convenio muy importante con la Millennial Atlantic University dentro del contexto de Ciudades Hermanas, Barranquilla y la ciudad del Doral. Este convenio propende precisamente por la cooperación y colaboración entre Damao y la institución universitaria Barranquilla para realizar intercambios estudiantiles dentro del contexto del área de la administración y el área logística. Estamos pretendiendo incluso a nivel de maestrías generar una apuesta muy importante en materia prospectiva para llevar una maestría en convenio con la MAU a la ciudad de Barranquilla. Sería una apuesta totalmente disruptiva que permitiría que muchos jóvenes del distrito de Barranquilla y del departamento del Atlántico tengan oportunidad para tener estudios postgraduales.